Ustedes escuchan esa música, ¿verdad? Como sonaba así. Póngmela, por favor, de acá, May. Y yo ahí, ta, 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 gozando, disfrutando, y tú bailando. Y de repente vengan y te digan, se está atracado, men. Esto es un atraco. Señores, es que no hay forma, ¿eh? Es increíble, en la capital, asaltaron a todas las personas que estaban en una discoteca. Villa, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó ahí? Se ha viralizado un video donde muestran a varios asaltantes hacer de las suyas en una discoteca de la capital dominicana. El hecho se produjo en la avenida Venezuela, en la discoteca Paradise, donde se llevaron las prendas del señor Javier Baez y otras personas también le llevaron varias pertenencias. La Venezuela está en Santo Domingo Oeste, así que es por allá. Que, sin mal, no me equivoco, así que sería en Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste. ¿De aquella hora de río para que la gente entienda? En el gran Santo Domingo, una discoteca, pues, fue víctima de estos señores, distinguidos señores que dispusieron de lo ajeno. Ay, santísimo. Ya sí llegamos, dijo el ciego. Yo no me imagino usted en teteo, chumperteo y roleteo, como dicen los diggers, y de repente, wey, que tú crees que te topen por atrás. En una discoteca. Es un atraco, dame todo. No, así es. En una discoteca. Por eso es que tú no estás. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿y la seguridad de esa discoteca? Eso iba. ¿Combinado? En la capital, no me paro yo ni a comerme un jordón. Ni matado. No se están extremistas de polio. Ni matado. Porque tú te paras como un jordón y fácilmente te atracan. No, en la capital. No, no, no. En la capital, lamentablemente, si yo, tú, mire. ¿Para qué te digan un jordón? Mira, y mire. Ni en un colmado. Como tal, mira, en una discoteca están atracando. El otro día atracaron a una gente ahí en Bainajot 2, que atracan en un colmado. Hay que ver ese tipo urbano. En la capital no me paro yo, ¿eh? Ese tipo urbano hay que atracaron ahí, porque hay que ver, o es de los medios. No, pero lo atracaron. Puede ser que sea, pero... No, porque, porque, escúchame, que aquí hay muchos elementos que hay que usar la lógica simple. ¿Quién es Javier Baez? Se supone, exacto, dijeron Javier Baez. Javier Baez, es un pelotero. A una víctima X. Hay que ver si es una víctima, un influencer, ¿por qué? Porque son capaces de todo. De un sonido, exacto. Pero, señores, se supone que un establecimiento comercial, en este caso una discoteca, por ley, tiene que tener miembros de seguridad en la puerta. Claro. Y mayormente hay una entrada y una salida. Es decir, que hoy en día, el DNI, el DICRIN, tuvieran, tienen que estar haciendo las investigaciones de eso y ver y sacar a la luz si fue un autorrobo o si fue algo para buscar view o algo parecido, porque es que esto suena hasta un tanto anormal. Sí, claro. Anormal, ¿verdad? Y que tengo una discoteca bailando. Y tú te imaginas, Camila, hola, ¿cómo te llamas? Camila, está mi teléfono, ven. No, yo no puedo ver, no, que es un atraco. Mira, no, pero eso que dice Villalón, hay que verlo en la seguridad que estaba combinada, porque, por ejemplo, en los centros de inversiones de aquí, que yo he asistido, te revisan todo, absolutamente todo. Entonces, en ese momento, como dice Arimendi, tú la luz, la luz de color y tú ahí en el mood de la fiesta, entonces que por atrás te digan, dame todo lo que tú tienes ahí, te tienen que haber una combinación de parte de la seguridad con esos ladrones que entraron a lo que fue atracar allá a la discoteca. Me voy a decir todo a mí que por amor al arte, yo entro sin revisar los malos hombres, que son los que revisan un poco más eso, pero siempre hay una mujer que te revisa la cartera, tu mujer, otra cosa. Pero hay una combinación ahí, porque eso no es normal, como dice Arimendi. Está raro, está raro, eso está muy raro. Yo no quisiera, hermano, cualquiera se le sale un humo. No le ha pasado eso, le digo, estoy borracho. Es que no bebe, muchacho. Todo es que esté borracho y veo una pitola que la soba, la manipulan, como dicen. Tú te morras, ¿verdad? Inmediatamente, inmediatamente se le va el humo a cualquier. ¿En involucre? Por eso ya que tú no bebes, porque te ha dado tu humo en involucre. No, porque sí, yo me he dado el humo así, pero no, es que soy una persona que no bebo. Me han involucrado, yo he cedido, es un día así, pero no me ha visto. Eso fue desastroso, ¿verdad? Te partió el alma eso. No, porque me pongo, me pongo que no soy yo. ¿Cómo te pones? Me pongo chiquita. Te da pa' llorar, te da pa' caer. Sabroso, sabroso. Hablando más que un radio fiable. Le pongo, sí, me pongo como chulambrico, como medio, tú sabes. Y bueno, ahí, rula, rula, entonces me he dado algunos humos que vomita y no me gusta. Entonces, por eso no me gusta, 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 no me gusta el alcohol. Mayormente la gente que me brinda siempre me brinda una cerveza porque es más, tú sabes, pero ya de bebé alcohol ya tiene que ser una vaina. Si yo te digo que sí, siéntete bacano porque estoy entrando a tu mundo. El asalto fue en la terraza de la discoteca. O sea, y no hay seguridad, o sea, para el sexo a la terraza, no hay seguridad. O sea, si tú vas ya hacia adentro de la discoteca, sí tienes seguridad. Ah, no te lo muevas, producción, ahí, ahí mismo. En la terraza. En la terraza de la discoteca. Sí, pero eso es raro porque hasta en terraza ponen seguridad. Si esa parte de la discoteca tiene que haberse vida ahí, obvio, porque no puede ser acceso abierto. Y van a ser como los cotidianos y dominicanos, después que pasan las cosas, ¿qué lo hacen? Es que eso está raro, parte de un establecimiento y que no haya seguridad en una terraza. Eso está raro. Muy bien, eso está raro.